Llegó la Navidad y Mamá TV quiere hacer tus sueños realidad. Escribiros una carta donde nos digas qué te gustaría. Podría ser la cuna de tu bebé, la decoración del cuarto de tus hijos o el juguete favorito. Y recuerda, podrías ser uno de los felices ganadores en este diciembre. Enviala a nuestras instalaciones o depositalas en los buzones ubicados en Metrocentro o Multicentro Las Américas. Y en diciembre podrás ser uno de nuestros 14 felices ganadores. Y desde ya te deseamos una feliz Navidad en familia. Vos TV, el canal del orgullo nicaragüense. Canal 14.